Los personajes de los Simpsons han fascinado al mundo entero desde hace más de 20 años y cuando una cosa así sucede cabe preguntarse el por qué de dicho asunto. Irrumpieron en la tv a finales de los años 80. En esa época los dibujos animados estaban dirigidos únicamente hacia la tierna infancia y los temas oscuros de la vida familiar no se exponían en las series de televisión. Entonces los Simpsons vinieron a mostrarnos los pormenores de una familia común mostrándonos todas sus facetas desde las más oscuras a las más luminosas. Son el exponente de una familia tipo norteamericana y sus personajes llegaron a influir en todo el planeta. ¿Pero cómo es esto posible? En este punto quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Cuando hable de los capítulos de los Simpsons me voy a estar refiriendo a los que van desde los inicios hasta la temporada 8 ya que en ese momento cambian los guionistas y los personajes hacen un giro poco feliz. Rescato algunos capítulos que van de la temporada 9 a la 13 aunque ya incluyan ciertos cambios que para fanáticos y fanáticas de los Simpsons marcarán el fin de una gran historia. Hola soy Juliana y esto es algunas cosas que decir sobre los sueños. Como sabemos esta serie fue escrita por Matt Groening para proteger a su conejo Pepito de las temibles garras de la tv. Su historieta Life in Hell que trata sobre un conejo había adquirido cierta fama y le ofrecieron llevarla a la tele pero a último momento cambió de idea y presentó un guión sobre las peripecias de una familia de cinco integrantes que vive en una pequeña ciudad típica de Estados Unidos. Matt Groening audazmente pintó a sus personajes de color amarillo para que llamaran la atención de la audiencia y junto a un excelente equipo de guionistas dieron vida a los Simpsons. Cada personaje tiene un desarrollo muy bien logrado a nivel de guión y de dinámica dentro de la historia. Este es uno de los primeros puntos del éxito de esta serie animada. Personajes anclados en un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es una estructura psíquica que representa patrones de comportamiento o posibilidades de comportamiento. Por ejemplo el arquetipo del padre representa todas las posibilidades de ser padre y como veremos Homero las transita por completo. También Matt Groening juega mucho con el estereotipo que es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es decir una idea que reduce a ciertos tipos de comportamiento las características de expresión de personas o acciones. Entre estos dos polos se encuentran los Simpsons. Una mezcla exacta de alegría, sarcasmo, ironía, crítica social, humor y mucho amor. Homero Simpsons. Él representa lo que en psicología analítica denominamos sombra. El arquetipo de todo lo que evitamos ser como seres humanos y sin embargo somos. El estereotipo norteamericano por excelencia es el hombre exitoso que aspira a bienes materiales ganados con el fruto de su grandísimo esfuerzo. Es todo lo que una persona de bien debería ser. Justamente Homero no es nada de eso. No es ni pretende ser exitoso, no tiene grandes aspiraciones ni quiere esforzarse mucho para lograr las cosas. Tampoco es educado ni amable, es más bien grosero y narcisista. Su nivel de sinceridad es insoportable. ¿Quién no ha querido alguna vez comportarse como Homero? Inventar una excusa para no ir a trabajar, estacionar el auto en el parking exclusivo para personas con discapacidad y no perder tiempo buscando estacionamiento. Decirle a otra persona lo que realmente se piensa de ella o salirse con la suya de alguna manera. Todas estas son cosas que no están bien vistas por la sociedad. Incluso estarás pensando, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué mal! Te invito a que reflexiones sobre cuántas veces has sido un o una Homero Simpson o cuánto has deseado poder serlo. No, 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 no. Bueno, sí. Homero, como ya dijimos, representa todas las posibilidades de ser un padre. Puede ser uno desalmado, ausente, que desconoce a su hijo e hijas, que maltrata, denigra y también que ama, juega y se preocupa. Esa ambigüedad es lo que significa realmente ser padre. Poca gente se atreve a decirlo. Siempre se habla de la paternidad como algo maravilloso y lleno de corazones de colores, pero también es oscuridad. Y si no somos conscientes de esto, esa oscuridad puede ser avasalladora. Homero es súper narcisista. Esto es que piensa primero en él, que solo se interesa por lo que a él le gusta y no tiene en cuenta a los demás. Tiene muy poca empatía y es extremadamente egoísta. En nuestra sociedad se habla mucho de solidaridad, de empatía, comunidad, etcétera, pero se aplica poco. Somos individualistas y bastante egoístas, aunque para afuera mostremos otra cosa. Por eso Homero representa la sombra. Él hace todo lo que nadie se atreve a admitir que también hace o que le gustaría hacer. Todo esto también se ve reflejado en su relación con Marge, con la que tiene una relación inmadura basada en la dependencia emocional sumamente patriarcal, aunque a su vez tiene un amor inocente hacia ella y puede valorar los pequeños detalles de la vida a su lado. Como vemos, los Simpson van de un extremo al otro, mostrando lo menos deseable y lo más valioso del ser humano. Marge Bouvier. Ella es el cliché de la ama de casa sumisa, abnegada, que en su juventud estuvo llena de deseos y sueños, pero que los resignó para poder ser la madre modelo. A través del personaje de Marge, Matt Groening y su equipo hacen una fuerte crítica a la sociedad patriarcal en la que las mujeres deben cumplir con un rol claramente establecido, encargarse del cuidado de sus hijos y de los quehaceres domésticos, anteponiéndolos a cualquier deseo de realizarse fuera del hogar. Marge, para cumplir con este mandato de madre modelo, reprime su sombra, es decir, sus actitudes que no van acorde con lo socialmente esperado para una mujer madre de familia. Siempre posterga sus necesidades. Le cuesta mucho poner límites, sobre todo a sus hermanas. Trata de quedar bien con todo el mundo y sus objetivos de vida están limitados a vivir por sus hijos y su esposo. En un capítulo sale a la luz que tiene una fuerte adicción al juego y con el tiempo vemos que tiene una tendencia al alcoholismo que trata de ocultar todo el tiempo. Cuando está bajo el efecto de alguna de estas adicciones muestra su lado oculto. Se pueden ver todos los aspectos del lado oscuro de la maternidad, por lo que pasa a ser una madre descuidada, que vive en una fantasía o que hace cosas extravagantes. Tanto niega Marge estas facetas para encajar en el rol de supermamá que la vida se las hace vivir a la fuerza. Entonces va presa por robo, se desborda y bloquea el tráfico de la ciudad, es tomada por loca, etc. A pesar de todo esto, Marge intenta realizarse de distintas maneras. Se une a la policía, se convierte en agente inmobiliaria, pinta, trabaja en la planta nuclear. Pero siempre el complejo de la moralidad y el mandato del deber ser, terminan haciéndola volver a ser un ama de casa común y corriente. Bart Simpson Despreocupado, desobediente, audaz, malicioso, travieso, es todo lo que está prohibido en la niñez. Seguramente has querido ser Bart Simpson por un rato para no obedecer las normas, decir lo que pensás sin rodeos y poder andar por la vida sin preocupaciones ni objetivos que cumplir. Por eso Bart es uno de los personajes más sobresalientes de la serie. La audiencia proyecta sobre él todos esos deseos de rebelarse contra el sistema, romper las reglas y no preocuparse por el futuro. Como el resto de la familia, Bart también tiene un lado amable, trabajador y sentimental, que le da ese toque de humanidad que nos hace empatizar con él y desearle que le vaya bien en sus aventuras. Lisa Simpson Ella es la nueva generación de mujeres que no quieren obedecer los mandatos sociales de mujer callada, sumisa e ignorante, por lo que se esfuerza muchísimo para evitarlos. Siempre tiene algo que decir, le encanta estudiar y aprender cosas nuevas, es muy crítica con la sociedad, con los dogmas de la iglesia y sus contradicciones. Se esfuerza por ser culta y aunque a veces puede sonar arrogante, esto cobra otro sentido si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad en que una persona, por el hecho de ser mujer, tiene menos posibilidades de ser escuchada, así como también por no ser adulta. La voz de los más jóvenes no es tomada en cuenta. Sin embargo, Lisa lucha por ser escuchada y alguna que otra vez lo logra. Su futuro es prometedor. Matt Groening fue un visionario al adelantarse por varios años a la posibilidad de que una mujer tenga la oportunidad de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Se adelantó tanto que aún eso no ocurre. Maggie Simpson La más pequeña de la familia y a su vez la que más clara tiene las cosas. No habla y aún así comunica un montón. Es inteligente, incluso más que Lisa. Divertida y amorosa. Se da cuenta de todo y muchas veces gracias a ella se resuelven los conflictos. Es un personaje que tiene en sí misma todas las posibilidades aún no manifiestas. Como una semilla contiene la imagen del árbol y sus frutos, Maggie nos permite fantasear con lo que puede llegar a ser cuando sea grande. No podría finalizar este video sin antes decir que los Simpson lograron plasmar en el lenguaje contemporáneo frases típicas de la vida cotidiana que son usadas por sus fans como formas de expresión ante diversas situaciones. Mediante estas frases se trasciende la palabra textual inmutable para adaptarse a un contexto variable. Y haciendo uso del humor, muchas experiencias se alivianan. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero en tus comentarios cuál es tu capítulo preferido de los Simpson, cuál es tu personaje que más te gusta, cuál es el que menos te gusta también. Y si te gustaría que hablara de algún capítulo en especial. Me encantaría también hacer otros capítulos sobre los distintos personajes y las interacciones que hay entre ellos porque me parece que hay muchísimo para sacar de aquí. Así que tus ideas las leo, escríbame acá abajo. Quiero agradecer también a quienes están colaborando a través de Patreon y de Un Cafecito. Y hoy le quiero dar un saludo especial a Andrea Suárez de Filosofías para Vivir y a Pablo Nicolás. Bueno, espero que lo puedan compartir, que le pongan me gusta y se suscriban para que hagamos muchos más videos sobre estos temas. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!